Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal, etapa importantísima la que tenemos hoy en este tour cooperativo con Mr. Junior, todos contra Pogacar, hoy coronamos el Col de Portet, ahí lo tenéis, etapa increíble, muy buenas Mr. Junior, ¿cómo estás? Hola Víctor, date cuenta, final en alto, final especial por doble de bonificación y la verdad, dos puertos de primera también impresionantes, vamos a ello y por cierto, a ver qué tal ese estado de forma, porque puede complicarse la cosa Sin duda, a ver cómo salimos hoy en la línea de salida de esa forma, va a ser muy importante porque en el final, el último o tercero de la etapa es durísimo, dos puertos de primera, uno de categoría especial, una etapa que ganó Pogacar, al igual que la siguiente, la de Luz Arviden en el Tour Real, donde prácticamente sentenció la edición 2021 del Tour, vamos a ver, esperemos que esta vez no sea así, es Pogacar tercero en la general a 3-10, estamos con Roglic a 2-22 y liderando Vingegaard Etapa importante esta, muy importante como final en alto del call de Portet y tenemos una buena noticia, es que tanto Vingegaard como Roglic tenemos buena forma, no la máxima, no la excelente, pero sí una forma que nos va a permitir competir hasta el final con Pado y Pogacar De hecho, tú tienes que aprovechar para intentar aumentar la diferencia porque aún no tienes ese segundo puesto asegurado y yo tampoco tengo mi primer puesto asegurado, queda aún una etapa de alta montaña que ahí yo creo que se va a decidir, si salgo yo de esa etapa con esos dos minutos, creo que lo tengo hecho, ¿eh, Víctor? Metemos a Kreisbeck en Fuga, es que no sé si el llano inicial va a ser demasiado llano para él o meter a Tony Martin, que luego se quedará en los puertos Kreisbeck es muy mejor, porque tiene condición perfecta Venga, pues para adelante A ver si reacciona rápido, se vuelve a meter Butchman y Nibali, y también herrada, ¿eh? A ver si no sufre demasiado en este trozo de llano de la primera mitad de la etapa, porque ahí Kreisbeck puede tener problemas Si consigue mantenerse y llegar al primer puerto de primera en Fuga, a lo mejor nos puede ser útil el final de la etapa También importante ese punto de avituallamiento Sí, que está muy lejos, de hecho es que está en la mitad, y va a ser bastante inútil, porque estará bastante mejor después de algún puerto, pero bueno Sí, sí Vamos últimos, bueno, no, yo voy último Sí, no, pero yo voy bien, yo voy en la zona alta, con Pogacar y con López A ver, pues vamos a seguir a partir de aquí, porque es que si no, se me queda Venga, ok, pues retomamos aquí en tiempo real la etapa, porque la cámara rápida nos está jugando mala pasada, sobre todo para Vingegaard, que te estás ahí quedando en la zona final Sí, sí, es que cuando controla la máquina es un desastre Voy a intentar recuperar algo de posiciones El objetivo sería llegar a la cima sin gastar el gel, lo que no sé si vamos a poder, porque es un puerto de primera largo, con rampas muy duras Mira, y Chriswick está en el primer grupo Nos puede ser útil, de aquí al final de la etapa Está subiendo la gente muy rápido, eh Sí, sí, sí Estoy notando el cambio de ritmo, eh Sí, 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 está subiendo la gente rapidísimo Mira, Sonic Orbeli no está, por ejemplo Demasiado ha estado ya el hombre El que sí que aguanta es O'Connor, eh, en la cola del grupo, pero aguanta Y sí que es cierto que hay muchísima gente de lineos, pero es que ninguno destaca Sí, Carapaz tenía que estar un poquito mejor Y eso que tiene stats buenísimos, eh Tiene stats muy, muy buenos Vale, estamos a 5 kilómetros un poquito menos de la cima Vamos a manejar, yo creo que nos va a dar para no tomar el gel, eh ¡No me frenes, hombre! Hostia, me has frenado tú, te has ido en cadena esto, eh Claro, es que me ha frenado, creo que ha sido Yeliz Aguirre Y me he quedado paradísimo Mira, mira, y ahora, Gudú Eso de los frenazos, a ver cuándo lo arreglan, eh Madre mía, es que en una subida de estas te supone un sobreesfuerzo tremendo Claro, y luego no recuperas del todo bien en el descenso Claro Ahora mismo lo he notado, que acabo de tener un bajonazo de energía Sí, 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 sí A ver, que nos quedan algo menos de 4 Vamos a ver Creo que podemos dar Aquí, de las últimas oportunidades ya, para que Pogacar dé hachazo, eh A ver qué puede hacer Sí, de momento está tercero Vamos a ver Yo tendría que intentar distanciarlo un poquito de cara a la Crono Vamos a ver si se puede o no Bueno, aún así De hecho, tú tienes un puntito más en Crono que Pogacar Por lo tanto, no vas a tener problema, eh No me fío nada, no me fío nada Ya en la otra Crono perdí bastante tiempo Pero la primera Crono de este Tour es mucho más técnica que la última, eh La última es mucho... La primera Crono es mucho más técnica Tiene muchas curvas Claro, es más recta Tiene más rectas Es bastante, bastante más sencilla Por lo menos que yo recuerde Uf, ataca Pogacar, ¿no? Sí, sí Y no nos hemos dado cuenta Sí, sí, se está rompiendo el grupo Te iba a preguntar ahora mismo Sí, sí Si está delante o está atrás Y yo creo que está delante No, no, está delante Pero confirmadísimo, eh Sí, sí, sí De hecho, va a por Bushman Que es el único que aguanta en cabeza de carrera Yo voy prácticamente a tu rueda Espero no sufrir frenazo Pero... Ahí vamos Eh... Tengo que bajar el ritmo Bueno, tomar gel Voy a tomar un poquito de gel Porque es que si no Me voy a quedar Sí, sí Es que otro ataque Otra vez de Pogacar Es que lo está intentando Vamos, a toda costa Último kilómetro de subida Vamos a ver Nos está metiendo ahora mismo Treinta segundillos, eh Yo de momento Voy a intentar aguantar el gel Lo máximo posible Porque luego en el descenso Intentaré recortarle Esa distancia A Pogacar Vamos a ver Estamos en el top 10 De la etapa de momento Estamos en el top 10 Voy a intentar gastar Todo ese... Esa barra de sprint Pues prácticamente en la cima Porque luego voy a recuperar Venga Vamos Nos lanzamos para abajo Al límite de la pájara, eh Yo he tenido incluso Que tirar un poquito de gel Ya lo he visto, ya He dejado dos tercios Sin usar A ver, a ver Qué podemos recuperar, eh Porque tampoco es una bajada Muy larga Y no creo que recuperemos del todo Aquí mucho cuidado A ver si nos deja Pues Un buen margen Para recuperar De momento No está habiendo Culpas muy cerradas Se puede hacer prácticamente Sin frenar Y a ver Qué tal baja Porque el último descenso Fue Durísimo Vamos, vamos A ver, a ver A ver qué se puede hacer Vale Mucho cuidado, eh Uf, uf, uf Que me salgo Madre mía Y yo... Ah, pilla tierra No puede ser En esa misma curva Esa misma curva Es que era muy cerrada Sí Vamos, vamos Uf, me salgo yo también, eh Me he salido ahí Madre mía Qué descenso, eh Tampoco es tan técnico Pero Me he confiado He arriesgado demasiado Y no he llegado a poner pie a tierra Pero sí que me he frenado bastante Es que teniendo a pogachar por delante Hay que arriesgar Claro, claro, claro Vamos a ver Pero, uf Está complicado, eh Yo estoy... Encima es que no estoy recuperando nada Nada Esta etapa Para mí va a ser muy mala Muy dura Es que no he podido recuperar apenas Y ahora atacando Urán Nada, nada Muy mal para mí Yo me he quedado en el descenso En el descenso Es que ese puntito Pequeño de lag Que tengo Me mata O sea, a la hora de afinar A la hora de afinar En descensos En cronos Me mata, tío Porque no puedo ajustar en condiciones Y yo tampoco He conseguido recuperar del todo Lo único que... Uf Va a estar difícil Voy a perder una minutada Mira, cabeza de carrera Para Enric Mas Y pogachar Está Chriswick también, eh Aguantando Están delante Pero solo está tirando Pogachar Solo está tirando él A ver si también Sufre un poco Pero vamos, empezamos ya Último puerto 17 kilómetros de subida Madre de Dios Es muy largo Es muy largo Es prácticamente el puerto más tocho De este tour Junto al Ventú Vamos a verlo Pero muy complicado Esta etapa va a ser para... Yo creo que voy a perder El segundo puesto Sin duda ¿Tú crees que vas a perderlo? Es que he tenido que gastar El gel azul Voy muy mal O sea, muy mal Es que estoy viendo Pogachar Y está tirando él solo O sea, va a tope Os estoy viendo ahí Pero... Pero bueno Vamos a intentarlo Venga Tan cerca y a la vez tan lejos ¿Eh, Vic? Sí Se van a hacer muy largos Estos últimos 15 kilómetros de etapa Y a mí lo que me está costando Lo que me está costando Aguantar al extraterrestre Mira, ahí está Nairo Quintana Yo voy a tomarme el gel Me lo quito ya de encima Mira, Wichmann más Ahora ha bajado un poco el ritmo Ha bajado el ritmo ahora a Pogachar A ver si... Yo no voy a atacar Yo no voy a atacar Un minuto y medio Un minuto y medio Me habéis metido En el descenso Por ese pie a tierra Y por los problemas que tengo al bajar Porque no puedo apurar bien las curvas No puedo apurar las frenadas Es complicado Y ahora ataca en ring más, tío Ahora ataca en ring más Bueno, déjale, déjale que se vaya Déjale que se vaya Que salgan otros Tú ponte la rueda Sí, sí, sí Yo de momento Más conservador Pero uf, esto se va a hacer durísimo, eh Al menos te está sirviendo Christ Vigai al final Sí, al final Se ha servido, eh Meterle ahí en la fuga De hecho, me está ayudando muchísimo, eh A recuperar las distancias sobre En ring más y Tadej Pogacar Muy rápido, eh Muy rápido estoy subiendo Mira, ahora hemos bajado el ritmo, eh Sí, sí Recupera lo que puedas Porque... A mí me vendría bien engancharme Con alguien que tengo delante Que es... Rigo... No, es Menges Me vendría muy bien Porque ya todavía Otro ataque Otro ataque de en ring más, eh Quiere, obviamente, eh Meterse en esa clasificación Pues del top 3 Pero aún va lejos, eh Aún va lejos Y aguanta mucha gente de momento, eh Gente de la fuga Como Tich Benot, por ejemplo Gua, qué rapa del 15% Eso sí Está habiendo muchísimos parones, eh Aquí en cabeza de carrera Y yo A no ser que hagan un ataque muy fuerte No voy a atacar Y voy a intentar esperarte, eh Retrasar lo máximo el grupo No, me estáis metiendo unos minutos Es imposible que llegue Con lo poquito que me queda Además, no Tú... Vigila a Pogacar Y ya está Porque yo Me voy a caer del podio un metemó No, el tercer puesto por lo menos Al menos tercero Al menos tercero Me voy a caer del segundo puesto Quiero decir Porque queda por delante Puf, 11 kilómetros y medio Y voy muy justito Larguísimo, larguísimo Voy con el gancho Sí, sí, sí Y es raro Porque la forma era buena Pero la he sufrido mucho El descenso Eso del pie a tierra En una parte tan importante Como ese descenso Sí Es que lo has perdido todo ahí Porque date cuenta Cómo estaban bajando Es que es más difícil La bajada Que la subida Mira, ya nos quedamos Solo estos cuatro Chris Wick Pogacar Enric Mas Y Vinegar Aprovecha que tienes ahí Un compañero A ver si dura un poquito más Y te puede ayudar Sí, además tiene una condición Muy, muy buena Otro ataque de Enric Mas Ojo Vamos a ver Chris Wick Ya va a ceder Nada prácticamente Sí A ver si te... Nada, dale el gel rojo Ya, ya se lo he dado Nada, se queda ya Se queda ya Está frito Y otro Contraataque Ahora es Pogacar Sí, sí, sí Eso sí, yo estoy sufriendo Yo estoy sufriendo En esta parte Vamos a ver Y en Ring Mas Muy, muy bien Muy bien la etapa Quedan 10 todavía Para el final Uf, es que vas sin energía Sí, sí Estoy entrando ya en pájara Estoy entrando ya en pájara Tienes que bajar el ritmo Al menos te has conseguido enganchar Ahí hay Sí, sí, sí Eso es importante Voy a consumir el gel Vale No sé cómo irán ellos Pero tampoco deben ir tan, tan bien Puh, esperemos Tú estás con Urán Y con Jack Hike De momento Eso es Yo estoy en 2 y medio Mira, date cuenta Date cuenta de la subida Ahora Mirad que hay un Pequeñito descanso aquí En esta parte Pero madre mía Cómo me está costando aguantar, eh Vamos al límite Sí Último es 8 y medio Otro ataque No, este ya no lo aguanto Este ya no lo aguanto, eh Este ataque ya no lo aguanto Es demasiado Sí, sí, sí Se me va de las manos ya Se me va de las manos ya este ataque Vamos a ver Venga Mira Uf Otra vez me engancho Sí, sí, sí Bien, bien, bien Madre mía Cuidado ahí No cierres mucho, eh Que vibra Vamos, vamos Otro ataque de Enric Mas Y no contraataca Pogacar, eh No contraataca Pogacar Ahora, ahora Ha tardado, pero Se lo ha pensado Ah, espero que salgas tú Sí, sí, sí Ha esperado, pero no, no, no Vamos Yo Mira cómo voy, Víctor Mira cómo voy Tremendo Esta etapa se le ve fuerte, eh A Mas Yo creo que puede ser el ganador Lo mismo tiene forma máxima A lo mejor está aprovechando ahí Para acercarse al podio Vamos a ver Porque a mí me está metiendo Dos minutos y medio, eh Yo creo que aguantas, eh La tercera posición Aunque sea Y Pogacar ya No le queda nada, eh Absolutamente nada Se le nota ya Que va Va, vamos Igual que yo, eh Vamos a ver Es una etapa de supervivencia absoluta Sí, sí, mira Es que va prácticamente parado Y parece que Enric Mas Va a ser el ganador, eh Queda aún mucho Pero 40 segundos Ojito, eh A la diferencia Que con bonificación Van a ser 50 Uf, va A 3 minutos vas, eh Sí Y es que no puedo ir más rápido O sea, no Mira Mira Pogacar, eh Desfondado, eh Desfondado Va a ganar Enric Mas, eh Y una etapa importantísima Como esta Vamos a ver Vamos, vamos Estamos todavía en la mitad De la subida Es que es larguísimo Estoy muy duro, eh Hombre 16,1 kilómetro media Del 8,7 Este Call de Pertet Es tremendo este puerto No sé si llegaré a cogerle Creo que no Puede que ser, eh Pero ahora veremos Estaría bien Por lo menos entrar junto A uno de los máximos líderes Vamos aguantando ahí Con el control de esfuerzo Sin apenas Energía azul No sé la gente No sé cómo estará viviendo esto Pero para nosotros Es una tortura eterna, eh Venga Y claro, ellos seguramente Estarán bien de forma Ya verás Sí, seguro Sobre todo Enric Mas Sí Tiene que estar Perfecto Tiene que estar Perfecto Porque el tapón Que está haciendo Enric Mas Es brutal De hecho Me está sacando Dos minutos Enric Mas, tío Dos minutos Me está sacando Enric Mas a mí Fíjate A mí cuatro Uf, pues Ojito, eh, Víctor Yo pierdo La segunda posición seguro Y espérate la tercera Vamos a ver Pero queda Queda otra etapa Y queda la crono Que a Enric Mas Le vas a sacar Tiempo, eh Sí Debería Debería De momento vas Séptimo Vamos a ver Ese será Carapaz El que tienes por delante Tiene que ser Carapaz O Port, ¿no? Sí, porque hay dos Sineos aquí A ver Es Port, sí Port Y el de delante Es Carapaz Y luego ya viene Chriswick Por cierto Podías decirle a Chriswick Que te esperara Y echar Que te eche una manita Porque seguramente Vaya incluso mejor que tú A ver A ver si puedes hacer algo Aguantar ahí Aunque sea Y últimos tres kilómetros Enric Mas A dos Veintisiete De Winnegard Y se va a llevar Cuarenta puntos Para la montaña Vamos a ver Vamos allá Pero todo Una incógnita, ¿eh? ¿Cómo quedará la clasificación Después de esto? Venga Por detrás Tiene este informo A Haig Y a Urán No creo que Buena etapa de Quintana Buena etapa de Quintana Al final también Dentro de lo que cabe Después de La última actualización Que por cierto No lo he tocado A Quintana Yo creo que es La gran primera bajada De Quintana La generación Quintana Frumbia Desaparecida por completo Sí Ahora es Ahora es Generación Roglic Bernal Winnegard Y Pogacar Lástima Lamentablemente Las mejores etapas De enero Quintana Ya las hemos visto Sí Muy cerca De ganar El Tour Pero al final Mira Fue Bernal Que con Mucha menos experiencia Pues Y con una gran calidad Se juntaron varios factores Y se lo llevó Es que la edad No perdona Vamos a ver De hecho Solo Solo le queda la vuelta Para el triplete Porque tiene Giro Tour Y Tour Le falta la vuelta Y es algo que Muy pocos han conseguido Y menos con la edad Que tiene Victoria para Enric Más Cinco horas De carrera Virtual obviamente Aunque a nosotros Nos están haciendo Como cinco horas reales Casi Sí Sí Y nada Vamos allá Yo finalmente Tercero No voy a conseguir Pues coger A Pogacar Lo tengo muy cerca Pero Te va a meter unos segunditos Sí Pero no voy a conseguir Pues neutralizarle del todo Pero aún así He defendido bien Creo yo Este Este Mayotte Que cogí En la primera crono Bueno Bueno la primera crono Lo cogió Van Aert Yo lo cogí Un poquito después Y nada Ahí está Piedo unos segunditos Respecto Respecto a él Y nada Tú ya estás A 0,5 Junto a Triswick Menos mal que Lo hemos metido Para esa fuga Porque le está ayudando Un poco Me dio Medio bien Queda muy poquito Así que nada Etapa durísima Mira el perfil Abajo a la derecha El puerto Tan complicado Que es Venga llegamos Llegamos Vamos a ver La minutada Que me va a caer Veremos Veremos Donde quedó Llegamos Vamos a ver 5 minutos No he sido más Madre mía Pues nada Así queda la clasificación Primero más Condición perfecta Como era obvio Segundo Pogacar Tercero Vinegar Cuarto Criswick Y quinto Primoz Roglic A 5 17 Vamos a ver Ese segundo Tercer puesto Aún así En las subidas He conseguido remontar A gente muy fuerte Como puede ser Carapaz Roglic O Urani Superman López Date cuenta Al final La subida La has hecho Bastante bien En ring más Además se llevan 20 de bonificación Y ahí está Tercera posición Para ti Víctor Tercero con Roglic 4'49 Esto ya es imposible Remontarlo A Pogacar Yo creo Con Crono Y tal Pero bueno Al menos mantener Ese tercer puesto Ahora mismo Es el objetivo Porque tenemos A más A un poquito menos De dos minutos En principio No debería A no ser que lo hagas Muy mal En la próxima O tengas una condición Muy mala Yo creo que En el podio Te vas a meter Si o si Esperemos Esperemos Vale Pues después De esa etapa larga Dura La verdad es que Ha sido complicado Mantenerse ahí Entre los mejores Quedan todavía 4 etapas 18, 19, 20 y 21 De este Tour de Francia Por tanto Bueno Todavía no está Nada decidido Así que Si os ha gustado Esta nueva etapa Este nuevo capítulo Del Tour Cooperativo Machacad el botón Me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Mister Junior Adiós a todos Chao